Precisión, Conquistador, Triunfo, Leyenda, Presteza y Último Esfuerzo, y luego ya en Valor, Revestimiento de Huesos y Crisálida. Y este último esfuerzo, todos suelen llevar a Golpe de Gracia, ¿vale? Todos los top agresivos como Fiora o Renek o Darius. Pero este lleva a Último Esfuerzo porque inflige más daño a campeones cuando tienes poca vida, ¿vale? Y esto tiene sinergia con la ulti de Trinidad. Así que nada, y luego pues Flash y Prendero. Vamos a ir bastante agresivos. Y vamos a ver qué tal. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Trinidad, Mere top, ¿vale? Vamos a ver qué tal, chicos. Os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y pues nada, estoy aquí ayudando a Simona. Hola. Y pues eso, estoy aquí jugando con todos estos. Lo único que solo estoy hablando con dos de ellos. Los demás me escuchan, ¿vale? Pero no tiene micro. Así que nada, veamos cómo se nota. Nos subimos de primeras en la E, ¿vale? Pero luego ya se maximiza la Q. Pero cabrón, tanquea tú. Este es un menón. Vale, pues nos toca otra una Fiora top. Y hay un Trinidad Mere jungla, ¿vale? En el otro equipo. Así que a lo mejor me intenta joder, pues, por tocar las bolas. En plan, es otro Trinidad, pues, le jodo. Uy, se me ha ido ahí. Creí que iba a hacer básico ahí, que he hecho solo... He hecho el Flash más que nada por los Minions. Vale. Vale, es que he hecho el Flash rápido porque he hecho... Cuanto menos Minions me den, mejor. Lo único que, claro, al matar, pues, he regenerado bastante vida. Y claro. No me voy a ir a base porque es que no tengo pasta. Tenéis que... Cuando estéis con Trinidad Fiora, tenéis que estar muy atentos al punto vital, ¿vale? Ese que sale debajo mío. ¿Ves? Y ahora está aquí. Ahora sí que es fácil de cojones darle. Hay que estar muy atentos al punto con la Fiorina. Vale, ahora ha salido por detrás. La puedo complicar. No tiene complicado darle. Ese gordito tiene que ser mío. Sí o sí. No, gordo, no. ¿No mueres? ¿No mueres? No muere, ¿no? No. No. Menos mal. Vale, perfecto. Me he caído el gordito. Perfecto. Y le ha ganado más que nada porque tenía el prender, ¿vale? Chicos. Por eso mismo ahora con Trinidad se juega con prender en top. Se suele jugar. Porque es que en early tiene muchísimo daño. Sobre todo a los primeros niveles. Más el prender, pues... Flipad. Vale. Me quedan ahí varios minions. No. Perdió un minion. Y ahora se maximiza la Q, ¿vale? Ya sabéis, se sube al nivel 1 la E, pero se maximiza la Q. Tienes que estar muy atentos al nivel de cada uno, ¿vale? Lo he hecho muy bien ahí. Ahí la he cagado yo. Tonto de mí. Y voy a morir, sí. Ahí no sé... Ah, ¿por qué lo he hecho, tío? Nada, fallo mío. Me siento mucho, chicos. Dejad de hacer los gilipollas. Gracias. Qué fail, tío. Va, y encima no me llega pa'l fervor, tío. Qué pena. Putada. Bueno, pues me pillo a las gotas. Qué putada, qué putada. Ahí la he cagado, ahí la he cagado. Como he busado justo la Q, a lo mejor... Y no. Bueno, no pasa nada, chicos, no pasa nada. Ah, la cam, coño. No jodas. No la puse. Oh, qué pena. Vale, ahora ya sé, ahora ya sé. Ahora ya está con cam. Ha sido por eso por lo que la he cagado, chicos. No tenía la cam y claro... Está jugando con centro. Va a ser eso, ¿no? Ajá. 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 Es ese top, ¿eh? Es ese. Ay, no, no. No le he matado con eso, en serio. Joder. Creí que la mataba, tío. No, mierda. No, no está aquí. Está aquí. No, no está aquí. Vale. Pero dale, menón. Es que es tu. Es como tu puta vida. No pingas. Estaba destruyendo el ping. Y luego te lo he hecho. Qué bueno, menón. Mete muchísimo. Bueno, no puedo contra el fiera. No tengo nada. Me voy a tener que jugar a la defensiva. Bueno, no. La que no se puede. ¿Para qué? Pero mete mucho también por sus habilidades. Trinda Merenice. Porque tiene la Q, doble E y la W. Quieras que no. Trinda como daño en sí tiene básicos y no tiene ninguna habilidad que haga daño. Y pues nada. Es nivel 6, Fiora. Así que ahora a jugar a la defensiva. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No, el gordo. No, el gordo. El gordo. Vale, no ha muerto. Dígame. Dígame. Vale. Farmé lo gordo y el de atrás con la E. Está bien. Vale, perfecto. Me curo. Ya sabéis, chicos, que cuanto más furia tenga, más te curas con la Q. Por eso, teniendo la furia máxima me he curado, que flipa. Ayuda. Ayuda. Está tened Bundeskiller. No hay. Está en el blue mode. Vale, voy para allá. Voy para allá. Vamos. Ahí. Buenas, buenas. Yo también voy. a prender ahora, déjamela si puedes o no, oh, o si espera, pégate a mi que no te vea mucho, ahí está no, mierda, que cabrón se me fue un chico va hasta el trino vale, aquí me viene fenomenal la verdad no, pero digo, ¿cómo te lo llevas? ah, no lo puse, ¿prender? ahí puse, ¿no? claro, el prender ah, coño, es verdad claro, ahora me lo has dicho y me lo estaba preguntando y digo, ¿no ha sido el prender? claro, tío lo puse el prender vale, voy a ver si está su red vamos a exploración vamos a exploración no, vale, no lo tiene tú, tiene aquí un ward y se va a hacer el red, ¿eh? vente, si quieres se lo hacemos, ¿eh? vale, no te ha visto tiene ward, tiene ward aquí tiene ward voy yo solo, no, no tú no te metas, ¿vale? espérate hago que se lo robo me voy para acá vale, mira, mira hostia, ya contra Yasuo yo sigo, yo sigo voy, vamos a por Yasuo como se lo hemos hecho, ¿no? y ahora por este vale, fioca, foco fioca entonces o se lo puse todo graulle ahhh jodete знаю vale, eso lo hemos hecho ahí perfecta si, ahora ya el red quedaoslo a vosotros yo voy a pushar pero coge todo un poco el es el que cojata no te entiendes creí que por ciento ahora se va a venir bien y además de experiencia luego después de la acuña maximizamos la eva de chicos ahí sí que se lo hemos hecho bastante muy buenas ayer a otra vez a lo que está es ese tome chicos no puede ir fiora y hoy no nos guste a 2600 no sé si voy a poder muchas pastas pero si me la gano aquí hoy me pilló ya el primer ítem en plan chuli va a venir trin labrato vámonos vale 2300 te has hecho mierda tú el vale te iba a decir era el heraldo nada te has ido es que bueno tengo la ultia en breves es que me da mierda esta fiebra ella se ha ido a base aunque haya muerto tres veces pero se ha ido a base y yo no así que tiene ya subo quieres que en red joder no quita sin furia no quita una mierda trinidad de cuando tiene a furia si pero es que si no eso sí no uséis la e para farmear vale porque en cuanto la uséis para farmear va a ir fiora por vosotros así que vale ya farmea un poquito más guardia aquí por si acaso no voy a hacer que venga trinidad a intentar en barrio dos mil seiscientos es que ahora esto es el dragón chicos a valesonis ha dicho río nada me quedo es que ahora lo que tengo que hacer es eso eh proteger la torre si tuviera si tuviera tp podría irme a base y volver en cero por si acaso muchas gracias que no tengo maná da igual este es tonto tonto como venga que revío como ocurre la carona después de dar a punto de atrás me voy a ahorrar la e desde luego contra fiora es mejor ahorrarse la e todo lo que se pueda yo creo que se ha quedado parada para que vaya por ella o algo y que no que pasa vale voy a intentar irme a base yo creo que se lo hago me piro me piro hasta luego jajaja que pringa vale ahora sí a ver un ping siempre viene bien un ping tengo tres asist esto no mola ya estoy yendo venga soy juani tú y yo contra los dos tú y yo contra el mundo tú y yo contra el mundo espera espérame espérame que no te vean bueno vale pues nada no me esperes voy aaa el pollito vale eso flash venga va va seguimos 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 toma déjame la kill déjame la kill déjame la kill va vale muy buena tío de hecho me voy a dejarse la kill porque es mucho mejor que me quede yo la kill a que se la quede ese juani si fuera un jihunglai o por ejemplo por ejemplo pues entonces sí entonces sería muchísimo mejor que se la quedase él pero ahora no vale vamos bastante bien vale te podrías haber quedado en top que rompíamos la torre también también jajaja mira le habríamos jugado el tp vamos a por su red vale va mira tengo pink mira no tiene ward 9 8 7 5 4 3 2 nos hacemos el red y vamos a top y yo creo que nos hacemos a fiora otra vez va rápido chico 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 vale vamos yo creo que nos hacemos a fiora entro en torre y bueno entras tu tanqueas tu que coño mejor claro si me muero yo o me muero yo no? no no yo tendré la ulti pero todo es tanque toma tengo el red no tranqui tranqui vale buena muy buena ves es que está clarísimo ya ahí la hemos jodido que flipa hay no me he quedado gordo que asco vale ahora con el red si que rompo ahí a fondo voy a intentar pusear todo lo que pueda vamos a hacer el red no contigo no ah vale oh mira yasuo espera voy a por yasuo un momento vale 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 What's up masterpiece ese salto ha sido muy raro no 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 para que pones eso tio va bien es que tengo la ulti y por eso he ido tanmey acá hostia no puedo tu Va a seguir Tutu atento Tutu atento Atento Pero te digo atento de que vengas Tengo ulti, vale A full Aléjate del heraldo Que si no te da de hostias Vale, ya, vamos Que chaval Le digo atento y se sigue haciendo el heraldo Y me sigue la figura No, porque si iba No, tío, no En serio Joder, lo siento mucho Chicos, pero yo creo que esta partida La subiré porque me ha gustado Aún así, intentaré traer otra más De Trynda, vale, en breves Que además es un campeón bastante divertido Así que En breves os traeré otro, así que No os rayéis, chicos, no os rayéis Por lo que, bueno, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido Y hasta el siguiente